Según informó el comandante de la estación de policía de San Gil, Capitán Néstor Rodríguez, la jornada electoral en la provincia de Guanentá se desarrolló con total normalidad. No se presentaron hechos delictivos relacionados con los comicios y tampoco ocurrieron hechos de alteración al público. Bueno, la jornada electoral, afortunadamente, gracias a Dios, se presenta con una muy buena actitud, tanto de votantes como de la actividad como tal, desarrollo de la jornada. Se realiza acompañamiento por parte de las instituciones estatales, donde acuden los ciudadanos a hacer derecho del voto sin ninguna situación especial o alteración del orden público. En los 21 sitios de votación dispuestos en el municipio de San Gil, no se presentó, afortunadamente, ningún comportamiento que fuera en contra del derecho al voto ni que fuera a afectar como tal el desarrollo de los comicios electorales. Felicitar a la comunidad por esta acogida que tuvo a su derecho al voto, por este buen comportamiento y por asumir y acatar los requerimientos que las autoridades realizamos en el transcurso de la jornada. El oficial recalca el desarrollo de la jornada, en la cual se tuvieron algunas restricciones en la movilidad en ciertos sectores aledaños a los puntos de votación, igualmente la prohibición de acompañante en motos, entre otras medidas. Restricción al transporte de trasteos, de escombros y de cilindros de gas. Además, también importante el tema de la ley seca, que en la mayoría de sitios se acató, aunque la Policía Nacional tuvo que intervenir dos establecimientos abiertos al público donde estaban infringiendo la medida, se les aplica un cierre inmediato por el incumplimiento de la ley seca. Dos tiendas, una en el sector céntrico y la otra en inmediaciones del terminal. Allí la policía acudió al requerimiento de la ciudadanía, donde se evidencia que estaban expendiendo vidas embriagantes.